El Mundo 40, Magic Valley Electric Co-op y South Texas Votec te invitan a disfrutar de un Halloween espeluznante donde podrás ganar bolsas con dulces y registrarte para el sorteo de un Nintendo Wii. Estaremos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Magic Valley Electric Co-op en Mercedes. Dile a tu subpas que te traigan para que te puedas llevar una bolsa de dulces y puedan registrarte para el sorteo de un Nintendo Wii. Te esperamos en Magic Valley Electric Co-op. Una promoción de Magic Valley Electric Co-op, South Texas Votec y Telemundo 40. Magic Valley Electric Co-op